¡Hola mis Gibis! ¿Cómo están? Yo soy Gibi y espero que estén pasando un día genialísimo. Yo estoy muy emocionada por hacer este video ya que les traigo mi primer story time. Sí, así como lo oyen, a mis 10 años ya tengo muchas historias que contarles. ¿Y qué mejor empezar? Con una para normal. Así es que... ¡Vamos a comenzar! Ay, perdón. Espéranse aquí. Esta historia paranormal me pasó cuando tenía 3 años. Sí, estaba muy pequeña. Y aunque no lo crean, aún recuerdo lo que pasó perfectamente. Bueno, todo empezó un día por la mañana aquí en mi casa cuando mis hermanos estaban en la escuela y mi mamá y yo estábamos solas. Mi mamá estaba en la planta alta haciendo no sé qué cosa y yo estaba en la planta baja jugando. Y bueno, pues me dieron ganas de ir al baño, así que fui al baño y no cerré la puerta porque no sé, no la cerré. Y me senté en el inodoro y pues mis pies colgaban. Yo pues no pisaba porque era muy pequeña y entonces de repente de atrás de la puerta sale una cosa peluda, negra, 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 muy grande y yo pues creía que era un gorila. Era un gorila. Es muy raro pero sí, era un gorila. Y de repente el gorila caminó hacia mí y se sentó enfrente de mí en el piso. Se sentó así como estoy yo, así se sentó. Y me miraba con sus ojos grandotes, gigantes, negros, así muy oscuros, negros. Yo lo miraba y yo trataba de pedir la ayuda de mi mamá o gritarle pero no podía. Era muy extraño entonces yo pues obviamente estaba súper asustada así como viendo nada más a él también y él me veía así muy feo. Tenía una mirada así como de malvado, no sé, así como si yo se los quedo viendo a ustedes así. Y de estarme mirando agarró mi pie y se empezó a morderme el dedo gordito. El dolor no era fuerte, era como cuando un cachorrito te muerde así pero no lastimándote. Pero yo como estaba asustada pues cuando me estaba mordiendo el dedo me asusté todavía más. Y lo que hice fue, háganme cuenta que esta es su boca y él tenía mi pie así y yo hice como esto para que ya me dejara el corder. Y ahí fue cuando yo aproveché para salir corriendo. Entonces salí corriendo para las escaleras como para ir con mi mamá. Pero el gorila apareció enfrente de mí en las escaleras así como tapándome el paso para que no fuera con mi mamá. Y yo pues todavía no me asustaba más porque el gorila era como así, no me dejaba pasar, estaba enorme. Entonces escucho que mi mamá me grita. Mi mena, ¿qué estás haciendo? Quizás pensó que estaba haciendo alguna travesura porque estaba muy calladita. Y como yo no le podía contestar porque no podía hablar, ella bajó para ver qué era lo que estaba pasando. Y de un de repente ya no veía el gorila, el gorila ya estaba, yo como que ya, uy qué alivio. Entonces mi mamá bajó y al ver que yo estaba en las escaleras llorando muy asustada me preguntó que qué había pasado. Y yo le decía, no viste el gorila, no lo viste, no lo viste. Y mi mamá pues no sabía de lo que estaba hablando y me empezó a hacer preguntas como, ¿cómo era? Y yo le decía que era como sus ojos cuando se pintaba con el delineador, así que era negro como cuando se pintaba ella, el delineador negro. Porque yo no sabía explicar muy bien por qué tenía tres años. Entonces ella me empezó a preguntar, no era osito, era un perrito que se nos acababa de morir, ¿no? Sí, era un perrito que se nos acababa de morir. Entonces como yo no estaba como que no sé, no estaba muy segura, mi mamá pensaba que yo lo imaginé o algo, le dije, ¡Mami, me me murió mi dedito! Y se lo mostré, el dedo estaba rojo. Ahí fue cuando mi mamá sí me creyó porque dijo como, o sea, ¿cómo? Ni modo que ella lo haya picado o no sé. Y me dijo que la llevara al lugar donde había salido. Y yo la llevé al baño, a la puerta. Y yo le decía que había salido detrás de la puerta y que me había agarrado mi dedito cuando yo estaba en el baño y me lo había mordido. Entonces mi mamá pues como tenía muchos detalles yo de lo que había pasado, ella pues me empezó a creer más y más. Porque no podía ser que estuviera llorando con el dedo rojo, toda pálida y muy asustada solamente por algo que yo inventé. Ah, y más porque en esta casa ya les habían pasado cosas paranormales a mis hermanos y a mi mamá. Que si quieren, luego se les cuento, coméntenlo. Y bueno, después de eso mi mamá se puso a buscar en el baño para demostrarme que ya no había nada, que ya se había ido, que no había pasado nada. Entonces, desde ese día la verdad yo estuve muy traumada, siempre quería que alguien me acompañara al baño. Porque no podía estar sola ni un segundo en el baño porque me daba mucho miedo, ni siquiera abajo sola, en todo abajo no podía estar. Y de hecho casi siempre, todas las veces que iba al baño, retachaba la puerta en la pared para asegurarme que no había nadie detrás de la puerta. Así era, mi Luis, así era. Creo que duré como tres años para que se me olvidara eso. Y de hecho mi mamá tuvo que traer a una persona para que bendijera la casa. Y desde ese momento no ha pasado nada. De hecho cuando viene Leo y Natalia a mi casa, como mi mamá les ha contado todo lo que ha pasado, ellos como que les da miedo, en serio. Porque mi casa, en serio, sí estaba embrujada, créanme. De hecho les punto a mis compañeros de clase y no me creen, no sé por qué. Y les digo, mi mamá te puede decir en serio que le pasan los de cerillos. No, y le ponen, ni modo. Bueno, mi Ghibis, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. En serio, mi Ghibis, créanme, esto es 100% real, no fake, en serio. Se los juro. Ah, por cierto, denme un gran like si les gustó. Like, 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 like. Active la campanita de notificaciones y por cierto, comenten si a ustedes les ha pasado algo paranormal o si creen en lo paranormal. Yo con esto que me pasó, la verdad, sí creo totalmente al 100%. Les mando muchos besitos, muchos abrazos, recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.